Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Saúl Méndez agradece a la comunidad universitaria y a los trabajadores de la Caja de Seguro Social su solidaridad con el Zuntrax Un agradecimiento por este acto de solidaridad que emprende el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá profesores de la Universidad de Panamá trabajadores administrativos de la Universidad de Panamá estudiantes y otros Entendemos que también los compañeros aquí cerca del Seguro Social algunas de sus organizaciones a esta misma hora han salido a la calle a solidarizarse con Zuntrax Colón, la Caja de Seguro Social y la Universidad de Panamá en solidaridad con el Zuntrax esto va tomando más fuerza sin luchas, no hay victorias, la pelea es peleando culmina otra sesión de la negociación CAPAC-Zuntrax sin acuerdo la huelga continúa Palabras de Héctor Hurtado, dirigente del Zuntrax Que lo sepa muy claro usted empresario que el obrero de la construcción hoy está más firme que nunca que el obrero de la construcción ha dicho basta de engaños y de mentiras no vamos a engañar al obrero de la construcción no vamos a poder someter al obrero de la construcción como pretende no vamos a callar nuestras voces la lucha por salarios justos dignifica nuestra profesión Zuntrax todos tienen derecho a vivir mejor no solo el rico también el trabajador Zuntrax